Otra vez nos reclama nuestro sur, nos reclama una zona aseriada por las violaciones a los derechos básicos de las personas, la vida, la integridad física, la propiedad, la libertad de trabajo, de tránsito, cuántas libertades que están no solamente garantizadas por la Constitución, sino reglamentadas por las leyes que justamente reglamentan y ordenan el ejercicio de la Constitución y que son alteradas con, en muchos casos, el auspicio de agencias del Estado. Esperemos que esto, en algún momento cercano, comience a cambiar. Vamos a hablar otra vez con la gentileza de Diego Furtos de atendernos, el presidente de la Junta de Sinal de Villa Mascardi, quien está en línea con nosotros. Diego, buenos días. Nacho Riberó, saludos. ¿Qué tal? Hola, buen día, Nacho. ¿Cómo estás? Bien. Un gusto, como siempre. Gracias por atendernos. Bueno, pasanos en limpio las novedades como para que la gente se ponga en auto de cómo está la cosa en toda la zona, en semanas y meses que son muy decisivos, la verdad, porque se van tomando decisiones, pero por supuesto, la situación que se ha configurado con un terrorista prófugo ahí cerquita, en Chubut, en Esquel, y la situación de violación flagrante a muchos derechos, es bueno que la tengamos presente porque es uno de los ítems, uno de los paradigmas a modificar, ¿verdad, Diego? Así es. Bueno, en síntesis, lo que ha sucedido acá es que el Gobierno Nacional, el Poder Ejecutivo, el mismo presidente de la Nación, Alberto Fernández, se ha entrometido en el Poder Judicial a lo que se había iniciado en diciembre pasado, el juicio a los encapuchados terroristas y sus mujeres de la usurpación en Villa Mascardi, y el Gobierno Nacional decidió suspender, ordenarle al juez general Greca que suspenda el juicio hasta nuevo aviso, porque iba a instaurar unas nuevas mesas, mesas de diálogo, ustedes saben que eso nunca conduce a nada, es a navegar el tema para no llegar a ningún fin, porque atendió, en la Casa Rosada residió la madre de Conegüela y la madre de Damachi. Lo cierto es que, nada, nosotros estamos saliendo a marchar el próximo jueves 25 de mayo, en repudio a esta situación, dado que ahora el señor Tietragán les quiere regalar, entregarles tierras, no solo en Villa Mascardi, respetarles el famoso altar, el trotem sagrado que dejaron plantado ahí, sino que les quiere regalar tierras más adelante, a tres kilómetros y medio, en el lago Guillermo, en lo que se llama la Veranada de Parrontegui, en la antigua familia de pobladores de la región, se los quiera regalar a ellos, para que estén más cómodos y, como dicen, pacificar la región. Qué barba, ¿no? Yo que soy un fanático de medio ambiente, soy un posgrado, y uno de los temas que aparece como cuestión de fondos violados, es que Argentina no tiene una ley nacional, un ordenamiento federal, territorial, es un viva la pepa, y vemos cómo esta gente que abusa del poder de las agencias del Estado, entra a tierra siempre con fracasos, fracasaron en Mendoza, fracasaron en Bariloche con el ejército, van a fracasar con lo que quieren hacer con el lago Guillermo, fracasaron en Mar del Plata con Marquesal, pero claro, al no haber un ordenamiento, aparecen estos tiranos de pacotilla, de República Bananera, que atropezan con violencia, incendian personas, atacan con lanzas con fuego, le pegan como te pegaron a vos, y violan toda la reglamentación vigente, pero claro, violan la ley que mandaba hacer un ordenamiento y un catastro de todas las tierras con un contencioso, eso no se hizo, le dan guita porque extienden malamente la ley, y además, como saben que se les viene la noche, porque ya se deben matarlos ellos mismos, claro, les queda poco tiempo, tienen que hacer el mayor daño posible, entregando tierras y generando un desperote infernal. Es así, sí, sí, como vos lo decís, aparte el mensaje que le da al poblador, al que se levanta todos los días a las 5 o 6 de la mañana para trabajar todo el día, que vive hacinado quizás en los barrios del Alto de Bariloche, cómo este gobierno, por el solo hecho de incendiar o saquear y usurpar terrenos del Parque Nacional de Aguilapí, el gobierno nacional los premia, ¿cuánto más derecho tendría un ciudadano común que trabaja, que paga sus impuestos, y cuánto mucho más derecho tendría a recibir tierras eventualmente? El mensaje es nefasto para toda esta gente que, bueno, con ciudadanos que trabajan todos los días y que no dependen de un plan social, sino que cada uno se las arregla por sí mismo. Diego, para que el porteño se entere en todo el país, la gente que no está en el sur, en Bariloche, en Comahue, en Río Negro, en Neuquén, contanos, ¿dónde está hoy el grupo? En muchos casos son extranjeros para la región. ¿Dónde están concentrados? ¿Dónde se esconden para atacar de noche? ¿Dónde está el fuerte, el núcleo? Sabemos que John Eswar, este terrorista, está detenido en Escrepe, ¿dónde está el sicariato de estos tipos, supuestamente ancestrales? ¿Dónde están refugiados o escondidos hoy? Bueno, hoy día están replegados, escondidos, en dos parajes cercanos al Alcá, que es muy fácil. Ahí están, ahí están. Dos pueblitos chiquitos, uno se llama Cuesta del Ternero y el otro, Maginogado. Bueno, en Maginogado vive la prima de Juan Eswala, que es donde él estuvo, yo tenía, mandé las fotografías en su momento, al juzgado, a la fiscalía, a la policía, a la comisaría de cuarentena, que es de la cual defendemos, del lugar donde estaba viviendo la final del mundial Juan Eswala, y no lo quisiera mirar al final, porque, bueno, claro, era un domingo que todos estaban pendientes del partido, pero ahí estaba viendo, yo lo fotografía y todo, y bueno, ahora están en la casa, la prima de Juan Eswala, entre otros domicilios, está metido toda esta gente encapuchada, que están prófugos, se profugaron aquel día del desalojo el 4 de octubre pasado, porque en realidad, evidentemente han negociado el poder profugarse, y entregaron todo a sus mujeres y niñas. Diego, ¿cuál es la situación del prófugo y terrorista condenado en Chile, Josh Eswala? Bueno, está con el juicio de extradición, lo vengo siguiendo, me dicen que se viene alargando, porque está, él pidió una serie de sesiones psicológicas, pues, a ver, hay profesionales que viajan, hay dos profesionales que viajan continuamente desde Bariloche a Estel, no sé si son tres sesiones de manada, porque él tiene, vaya a saber qué problema, no, yo creo que son los de identidad, seguramente, ustedes saben que lo... en el momento de capturarlo estaba vestido de mujer, con pollerita, blusa y demás, pero bueno, nada, es un cuento hecho para seguir dilatando la situación, y evitar poder ser extraditado a Chile, como corresponde. Diego, recordanos entonces, qué va a pasar el 25 de mayo, y por supuesto, los próximos pasos, porque vimos que en Mar del Plata, en Marquesado, los vecinos, los vecinos, se pusieron filmes y casi los sacaron a patadas, y no se metía el juez y decidía rápido, los iban a tirar al mar, porque estaban realmente muy, muy, muy ofendidos por lo que había dicho el Estado Federal, y el Intendente de Mar del Plata actuó en consecuencia, digamos, el juez después se expidió y ordenó el desalojo, pero ustedes ahí, ¿de qué juez dependen para que la gente lo sepa? Y contanos otra vez qué van a hacer el 25 y cómo se puede ayudar desde acá. Bueno, nosotros dependemos del juez Villanueva, y lo que haremos es una marcha, quiero decirte que somos muy pocos los vecinos de Villa Mascardi, y bueno, es muy poco lo que podemos hacer, o sea, no llegamos a juntar mucha gente, pero así todo, convocamos a los ciudadanos de Bariloche, a los patriotas, es una fecha patria, el 25 de mayo, a las 15 horas, a marchar desde la rotonda del diarco que está aquí de Bariloche hacia el sur por la ruta 40, que vengan todos con sus símbolos patrios, banderas, escarapelas, lo que fuere, no nos va a acompañar el tiempo, eso lo tenemos claro, porque va a ser toda una semana lluviosa, de nevista, mucho frío, pero allí iremos, los que seamos, los pocos que seamos, haremos un acto en la playa de Villa Mascardi, justamente en frente de lo que es la primer toma donde ellos se instalaron por la visión de la Machi, esa visión catastral que tuvo, ¿no? porque eligeo el único terreno de los registros indicados. La embocó, ¿no? La embocó porque era la única fracción fiscal que había quedado al lado de la zona de Villa Mascardi, que después atacaron también. Y bueno, ahí estaremos el día 25 de mayo, 15 horas en la rotonda del diarco, desde ahí saldrá la caravana hacia Villa Mascardi. Seguramente no nos van a interrumpir como las otras marcas que hemos hecho, porque cada vez no hay ninguna hipótesis de conflicto dado que el lugar está resguardado con lo que se llama el Comando Unificado de Fuerzas Federales, Prefecturas en Almería, Policía Federal y la Aeroportuaria. Así que deberíamos poder llegar a Villa Mascardi por primera vez y el mensaje es no solo para el Gobierno Nacional, no para el resto de los argentinos y sepamos todos que los parques nacionales fueron concebidos, en este caso el Parque Nacional de la Huelva que es un parque nacional turístico donde hay propiedades dentro del Parque Nacional para goce y disfrute de los 47 millones de argentinos, de las actuales generaciones y el futuro. Así que no es para un grupo de malandras que pueden disponer y recibir tierras en forma gratuita por este gobierno inescrupulosos que tenemos en este momento en retirada. En retirada, eso es lo claro, en retirada y en Bailón se perdían, así que es un buen dato. Un buen dato. ¿Quién sabés que te voy a llamar el 24 o el 25 para refrescar esto? Y desde acá por supuesto hay mucha gente que sabés que está con ustedes, no puede bajar porque ahora no podemos movernos ni a la salada, podemos ir como está la economía, pero vamos a estar haciendo el soporte, acompañando, porque en la Argentina hay una ola, sí, una ola muy notoria de defensa de los principales derechos conservadores en la Constitución y contra este tipo de violaciones tan flagrantes. Así que para la fecha te llamo otra vez, Diego. Bueno, bueno, para terminar breve, tenemos bien claro que para nosotros, para este gobierno, ¿no? Como te dije, han retirado, la patria es un beneficio, un negocio, que para nosotros vecinos de Bariloche de Villa Mascardi, la patria es un reto, es un desafío. Exactamente, exactamente así, tan flagrante la diferencia entre unos y otros, para ellos es una franquicia, para ustedes es la vida misma. Un fuerte abrazo, un saludo para toda la barra de Villa Mascardi y vamos a hablar cerca del 25. Abrazo grande. Gracias, Diego Frutos, el presidente de la Junta de Sinal de Villa Mascardi, asolada, asolada por un grupo de un grupito de terroristas, de delincuentes, apañados por el Estado, por su par tierras en un negocio millonario, millonario, todas tierras carísimas de altísimo valor en zonas estratégicas, con violencia terrible contra las personas, hay casos, un sinfín de casos, y el Estado que apaña con medios, con plata, y comprometiéndose inclusive el Ejecutivo Buchanan Alberto Fernández, el presidente que tenemos, para frenar la participación de la justicia que debe dirimir el tema de la usurpación de tierras, una verdadera vergüenza, otra más, de este gobierno, el, el, holgadamente, holgadamente, el peor gobierno desde la restauración democrática hasta la fecha. Gracias. Gracias. Gracias.